Así salía Rafa a la pista. En principio le esperaba el tercer partido de su reaparición, pero lo que se ha encontrado más bien ha sido todo un maratón de más de tres horas y media con puntos así de largos y de difíciles. Y es que enfrente estaba un australiano jugando en casa, Jordan Thompson, número 55 del mundo, que bien podemos decir que ha firmado casi el partido de su vida. Aunque Rafa estaba menos sólido que en los partidos anteriores, llegó incluso a tener tres bolas de partido para llevarse a la victoria, pero no consiguió cerrar este encuentro y al final cayó del lado del australiano. Eso sí, su capacidad de sufrimiento y su garra y su lucha han vuelto a salir a flote. Y esa es una muy buena noticia. La mala, los problemas físicos que le han obligado a pedir la asistencia de los médicos. Rafa se marcha eliminado, pero con el cariño de los aficionados que reconocían así, una vez más, su entrega en la pista.